La Chivas del Llano Seguidamente hacemos el llamado a nuestra segunda participante, ella es la señorita Monterrey El municipio de La Paz, Patria de Iporo, señorita Ruisa Fertanda Velázquez Castro Hacemos el llamado a la señorita Pobre Durán y Cano Señorita Carol Gisela Garzón Alfonso, representa el municipio de Cerro Manalca La Perla de Cerro Manalca Cocinamos con nuestra sexta participante, ella es la señorita San Luis de Palenco Ella es la señorita Trinidad, señorita Cielo Torn Y ahí es Andrea Díaz Rodríguez, señorita De Juan Y ahí es Andrea Díaz Rodríguez, señorita De Juan Con ustedes, señorita Villanueva, Huébi Gaterina Trujillo Nuestra próxima participante, la señorita Pridia Vicencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!